¿Cómo fue trabajar con Phil Vinal? ¿Cómo fue ese proceso con él, ya teniendo una gran trayectoria como productor de Zoe y otras bandas? Que hablando de Phil, creo que él produjo el Pablo Honey, ¿no? O él hizo algo con Radiohead, creo. Sí, él grabó, creo que grabó en unas sesiones del sencillo The Creep. Sí, alguna vez yo platiqué con Phil y me dijo algo de Radiohead. Fue, creo que era el ingeniero, y grabó en las sesiones de la rola de Inside My Head. Esas rolillas no están en el disco, pero están en el sencillo. En B-Sides. Creo que su gran producción fue un disco de placebo. Sí, claro. Pero sí, pero bueno, para mí, a nosotros lo que nos latía, también lo que hizo con Zoe, creo que para mí ha sido lo más chido que ha hecho. Es que con Zoe hizo una madre, o sea, el antes y el después de Phil Vinal con Zoe es abismal, o sea. Sí, sí, no, y es un cuate muy buena onda y es un cuate que se pone la camisa, o sea, él está produciendo y él está ahí en los ensayos, está ahí en las mesas, o sea, está hombro con hombro, como si fuera un enjambre más. Y esa es su forma de trabajar y sí, está muy chido, está muy, muy involucrado y siempre está dando nuevas ideas y sí, es un muy buen productor. Que ahora, cuando yo lo conocí en Panorama, la neta sí tiene una personalidad bien rara, güey, se le va el pedo luego bien cabrón y es raro, es Phil, güey. Es que está muy enfocado en el trabajo, o sea, te digo que sí se convierte como en su mundo, entonces sí, de repente, pero yo te aseguro que la banda con la que está trabajando no se le hace raro porque está nada más así, es muy clavado, está chido eso.